Eso es lo único que le pido a Dios porque realmente es muy triste y yo no puedo con esto. La primera actriz, Silvia Pinal, ya se encuentra muy tranquila reposando en su casa, después de que a inicios de diciembre la tuvieron que hospitalizar de emergencia, tras tener fuertes contratiempos con su presión arterial. Además de esto, dio positivo a la enfermedad mundial. A pesar de que Silvia Pinal no estuvo sintiendo síntomas delicados, ella sí nos preocupó bastante debido a que en los últimos años ha tenido varios contratiempos de salud. Tras pasar la Navidad internada y ya estabilizada, la productora fue trasladada a su domicilio. Ella sí pudo celebrar el Año Nuevo con su familia. Obviamente todos estaban extremando precauciones para evitar así más contagios. Sin embargo, en una reciente entrevista, su hija, la rockera Alejandra Guzmán, confirmó una especulación que se dio a conocer hace ya varios años. En su momento se dijo que Silvia Pinal estaba mal de su salud por una demencia asociada a la edad. Fue para agosto del 2018 que la primera actriz hizo que sus familiares, amigos y conocidos se preocuparan bastante, porque empezó a mostrar síntomas de pérdida de memoria. En ese momento, Silvia Pinal aseguró que ella nunca dio permiso ni sabía nada acerca de la realización de su bioserie, Silvia Pinal frente a ti. Lo que nos dejó con la boca abierta es que la propia Silvia Pinal había dado autorización de que se hiciera esa serie. Incluso hizo varias entrevistas. Silvia además estuvo presente cuando las actrices que le dieron vida a su personaje en la serie fueron presentadas al público tras los fuertes rumores de Alzheimer. Y luego de que la revista TV Notas asegurara que su hijo, Enrique Guzmán Jr., intentará hacer malos tratos y manejos para beneficiarse económicamente de su madre. El también hijo de Enrique Guzmán comentó, Después de estas declaraciones, ahora Alejandra Guzmán nos revela inconscientemente que sí, Silvia Pinal. Tiene demencia. Esta enfermedad es completamente normal cuando una persona llega a tal edad. Lo que sucede es que Alejandra estaba platicando con medios de comunicación acerca del estado de salud de la primera actriz, cuando de repente, de la nada, se le salieron estas palabras. Fue decisión del doctor traerla a su casa, cosa que le dio mucha alegría y le va a servir para su demencia, porque a veces estaba sola en el hospital. Con estas palabras, la Guzmán destapa ese rumor que ya venía diciéndose desde hace varios años. Aún así, a Silvia Pinal la hemos visto muy lúcida, serena y riéndose a carcajadas en las últimas entrevistas. En esa misma entrevista, Alejandra Guzmán dio a conocer que estaba muy feliz de volver a tener a su mamá en su casa, que eso la dejaba más tranquila y más alegre, porque ahora su mamá sí pudo pasar año nuevo con ellos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.